Si te perdiera, ¿por qué la vida cuando menos te lo esperas? Te da la espalda, te hace jugadas aunque tengas buena estrella Me moriría de dolor si te perdiera Después de amarte la vida entera Si te perdiera, llevarías los colores de mi vida Me dejarías sin claridad, sin resplandores, sin poemas Me moriría de dolor si te perdiera Después de amarte la vida entera Sería total mi soledad, sería total mi desnudez La de los heridos, heridos del otoño Están en rojos en mi alma y en mis noches Pura escarilla y el silencio por respuesta si te nombro Y ante mis ojos no veré tus ojos Solo vacío y soledad si te perdiera Si te perdiera Me moriría de dolor si te perdiera Después de amarte la vida entera Sería total mi soledad, sería total mi desnudez La de los árboles, heridos del otoño Están en rojos en mi alma y en mis noches Pura escarilla y el silencio por respuesta si te nombro Y ante mis ojos no veré tus ojos Solo vacío y soledad si te perdiera Si te perdieras porque así lo decidieras No sería yo tan solo quien la vida la perdiera Te envolvería para siempre mil recuerdos Y los sueños que amasamos Con amor la vida entera Se romperían tantas promesas Hoy gastarías tanto amor Si te perdieras Si te perdieras Y te perdieras Gracias por ver el video.